¿Te volviste loca o qué? Yo nunca te he dado motivos para que me hagas esta burla delante de todos ¿Para que te rías de mí? Dale tu rapájalo, súbelo, dale lo Un pasito en prohibido que yo te lo doy Dale tu rapájalo ¡Qué tal perra, ¿cómo estás? ¡Oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh! ¡Corte el pelo! Amigo, era hora de cortarme el pelo O sea, si estás viendo esto, no sé, el 19 de noviembre del año 2049 Medio que te da igual si me corté el pelo o no Pero los que ven los vídeos cronológicamente Saben que hace unos vídeos atrás tenía el pelo como un pan dulce ¡Canón! ¡Eres mi colchón! Amigo, tenía un colchón en la cabeza Era un nido de pájaros ¡Inaceptable! Pero bueno, me corté el pelo Así que like por el corte de pelo Como si la gente no se cortara el pelo, ¿viste? Como si fuera que, no sé, que gané un mundial Te cortaste el pelo, Nicolás, ya está, tampoco es la gran cosa ¡Para mí sí! El capítulo de hoy es de La Rosa de Guadalupe Y es otro de los capítulos icónicos que tanto me gusta comentar Me dijeron que el capítulo se llama Amor de Nerds Pero bueno, ahora que veo mejor se llama Amor Geek ¿Qué es Geek? No sé, esas palabras en neozelandés no entiendo Así que sin más nada que decir, empecemos Pero antes de empezar, Pipiruli Este vídeo está patrocinado por Project Z A veces es complicado encontrar a gente con los mismos gustos que vos Y para eso estás Project Z, Pipi Una red social donde podés encontrar comunidades y personas Con absolutamente todos los gustos ¿Te gusta el anime? ¿Tenés comunidades de anime? ¿Te gustan los memes? ¿Tenés comunidades de memes? ¿Te gusta Chayán? ¿Tenés comunidades de Chayán, my friend? Entonces podés unirte a cualquier círculo que vos quieras, Willy Aparte, mirá la foto de perfil que me puse, amigo El pibe zapatilla Ya me van a explicar por qué he tenido las zapatillas en las manos, eh Creo que van los pies, pero buen Tenemos una función que se llama Chat Donde literalmente entras a Chat Que hablan de las cosas que a vos te gustan también Acá va a entrar uno de animales Porque me encantan los perritos Y una función que está re cheta es el Meet Donde pones unos filtros Y la app te abre un chat con una persona con los mismos gustos que vos Capaz ahí conoces a un gran amigo o una gran amiga O quién sabe, hasta el amor de tu vida Con quien vas a envejecer hasta los 138 años Eran re momias, viste Así que Project Z es muy clave para conocer gente nueva No tenés amigos como yo, como él Project Z es para vos, pipi Yo me encuentro como arroba Nico Villa Y mirá el alias que me puse Nico Silla y la silla Madre mía la seriedad del asunto, eh Y algo muy curioso es que hay gente que ya me encontró la aplicación O sea, antes de publicar esto ¡Para un poco! Te dejo el link en la descripción Y al momento de registrarte utiliza mi código NicoV Que a mí me ayuda un montonazo que utilices este código, pipi Gracias Project Z por confiar en la comunidad de Nico Silla No lo defraudaremos, nos veremos ahí Continuamos ¿Qué pasa? ¿Qué tanto se dice? No te voy a decir por qué eres una chismosa Y una preguntona De todo te quieres enterar Ok, creo que ya entendimos qué chismosa, ¿no? ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Pero qué hizo la chica para que la traten así? Por eso nadie del salón te quiere Porque eres una chismosa Así que no te quiero cerca de nosotras Vete Vamos, vamos a ver Vamos, vamos a ver Le dice chismosa Y se va a acercar para ver qué pasa, ¿viste? Como la pelea en los barrios, ¿viste? Que siempre sale la vieja ahí al portón para ver qué pasa Señora, vaya pa' adentro Que nadie la llamó Ay, se le va a declarar Gustavo se le va a declarar ¿Se están haciendo novios? Ay, amigo, pero qué incómodo Estás ahí con la chica que te gusta Con el chico que te gusta Vas a declarar tu amor Te das vuelta ahí 320 personas mirándote Amigo, de los nervios me hago diarrea Roberta, la de mi salón Y Gustavo, el de segundo F Se acaban de dar muchos besos en la boca Y con mucha pasión Amiga, pero yo te tenía en plan buena onda ¿Por qué le decía a la directora, viste? Que se estaban besando Tipo, ¿quién no dio un beso en el colegio? ¿Tampoco que le estaban sacando los órganos a un compañerito? Fue a retorno Sé que se estaban besando con mucha pasión en el patio de la escuela Y esos actos de inmoralidad no los voy a aceptar Con mucha pasión Porque aclaraba con mucha pasión, viste Y vuelvo a decirlo de nuevo Se estaban dando un beso Tampoco estaban traficando falopa, viste Esto no tiene por qué complicarse más No fueron besos con mucha pasión Un beso muy chiquito porque Gustavo me pidió que fuera su novia Y yo le dije que sí Y yo le dije que sí Onda, Gustavo, re pesado ¿También querés que sea tu novia? Bueno, está bien, listo, acepto Listo, ya te asumo novios Encima lo dice con Gustavo al lado, viste Tipo, Gustavo, sí, sos re pesado, man Nos dimos un beso y fue muy chiquito No mucho, si con mucha pasión, como le dijeron Bueno, está bien, mucho texto, amigo Ahí toda la explicación, viste Pará, ya está Aparte me da gracia porque siempre aclaran, viste Que no fue con mucha pasión Mirá, fue ahí un piquito, nomás Más seco que culo de mono Pero bueno, fue un besito, nomás Gustavo y yo solo nacimos un pequeño beso en la boca Y no muchos siguieron de pasión, como te dijo la maestra Sí, de pasión Era una novela, viste, pasión de gavilanes Si fue un besito, nomás, ahí Más seco que comer un morafajor de maicena Que tanto alboroto, pero ¿cuándo dieron su primera vez ustedes? A los 38 años Esa relación me la terminas, eh Pero papá Pero nada, lo terminas y punto Fin de la discusión Pero fue que así, man No era una relación normal, viste Así, novio, novio, tranqui Hay compañeros del colegio Tampoco es una relación de narcotraficante, dale No me contestaste ni el celular Ni los mensajes que te mandé a tu perfil social Mi papá me castigó el celular y la computadora ¿Cómo que te castigó el celular y la computadora? ¿Qué culpa tenía el celular en esto? ¿Y la computadora? ¿Qué hizo la computadora? La culpa es tuya No de los productos electrónicos Delante de la chismosa de Naomi somos amigos ¿Por qué no hace falta que me digan quién fue? Estoy segura que fue ella Te voy a decir que no, sí, sí O ella la que dijo que se estaban dando muchos besos apasionados Ustedes dos ¿Por qué la viste? O carter re envidiosa, viste Para mi canal, a mí le gusta a él O de otra no queda, güey O si no le tiene bronca a ella, no lo sé Fui yo la que le dijo a la miss Que tú y Gustavo se estaban dando muchos besos de amor en la boca delante de todos Oh, su madre, güey Se plantó, eh Se paró de mano Sí, fui yo ¿Cuál fue, gata? Ah, le metí una piña, viste Terminaba todo repodrido ¿Por qué le mentiste y diciéndole que nos hicimos muchos besos Y aparte llenos de pasión cuando no fue cierto? Pero ¿por qué aclaran eso siempre, viste? Muchos besos llenos de pasión O sea, como que decir mucha pasión le da mucha gravedad al asunto, viste Agárranse las piñas y listo, dale Que acá queremos ver golpes, güey Qué época la de la chismosa esa, ahorita mismo voy la agarro de las griñas y la arrastro por todo el patio Eh, no pará, Fatality, Mortal Kombat de Scorpion ¿Qué hace Scorpion? ¿Todo bien? Todo bien, guachín Me alegro un montón, Bibi Guacho, apareció a Scorpion, eh Hace como un año no lo vemos Qué gran amigo, está tan grande Scorpion, eh Gracias, compa Ya pensé en una mejor manera de darle un escarmiento En la hora de los golpes, ¿qué le va a pasar? Eh, no pará, si no le vas a dar golpes, ¿qué le vas a hacer? Le vas a tirar una bomba nuclear en la casa Returbio, viste En mis tiempos los problemas en el colegio se solucionaban a los golpes de la salida ¿A quién vamos a tomar como el presunto pretendiente? Miren, un nerd para otro nerd El romance perfecto Hombre, lo re descansaban al pibe, viste El tipo va, se apoya y va a ver el libro Y de allá el grupo de amigas lo re bardeaban Hombre, el pibe no hizo nada para merecer esto ¿Rofino me mandó una solicitud de amistad? ¿Para qué si ni siquiera somos amigos en el salón? Eh, no amiga, pero es tu compañero que te mandó una solicitud de amistad O sea, ya poca gente utiliza Facebook Pero en otros tiempos te mandan una solicitud de amistad Hasta gente de Arabia Saudita, amigo Y le parece raro que el compañero le mande solicitud de amistad Igual, contexto Porque tengo que resumirlo, viste No te voy a poner acá toda la novela del video Que va a durar una hora y veinte Resulta que la solicitud que le enviaron No es del compañero que vimos recién, el que tenía lentes Sino que es un perfil que crearon las otras compañeras Las que le tienen bronca Fin del contexto Que raro ¿Por qué Rufino me mandaría una solicitud de amistad? ¿La acepto o no? ¿Qué hago? La rusa me pensaba, viste ¿Qué hago? ¿Lo acepto o lo acepto? No, mira si se enamora de mí Y termina arrastrándose como Midhouse por Lisa ¡Aceptalo o eliminalo! ¡Es una u otra! ¡Pepito! ¡Momento, momento, momento! Subí un video nuevo del segundo canal al canal de viajes Que pipis, la verdad que quedó épico ese video Unas tomas de dron espectacular Así que nada guachos, si quieren ver ese video Les dejo el link en el primer comentario Y también suscríbanse al canal que subo videos todas las semanas ahí, eh ¿Pero qué cosa de loco hay con los dos canales? Madre santa no se pierda en ese video, eh Link en el primer comentario Continuamos Hola, Naomi Qué bueno que aceptaste mi solicitud de amistad Creía que no lo ibas a hacer Eh, un retexto, viste Hola, Naomi Qué bueno que aceptaste mi solicitud de amistad Muchísimas gracias por eso De ahora más voy a ser tu sirviente Bueno, pará Siempre me he quedado con las ganas de hablarte Me gustas mucho ¿Les gusta, Rufino? ¿Qué les respondo? Te va a dar un patacito, te va a dar un paro, pará Ey, me salió un shock de emoción Bueno, me he empezado a temblar No te veo, Rufino ¿Por qué no te puedo ver? Porque mi cámara no sirve Una re calidad la cámara, perro De repente hay videollamada Y viste la webcam de las computadoras que son una cagada Ese, amigo, se ve como cámara cinematográfica Con esa cámara filmaron Titanic, escuchame ¿Qué le pasaba a Rufino, viste? ¿Estás pegado contra la pared? ¿Qué onda, amigo? ¿Te pegó a Spiderman ahí, boludo? ¿Te podés despegar de la pared? Te comento, eh Cuando vos hablas con alguien es necesario que te pegues a una pared así Creo que esta nerdaza ya está más enamorada de Rufino que nada Creo que ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase ¿No hará enamorada? Que se tatúa el Rufino acá en el brazo Y a Rufino Te amo, por siempre, Naomi ¿Qué piensas, Scorpio, tanto tiempo, querido amigo? No me rompas las pelotas ¿De verdad me amas? Sí, te amo En estos días que llevamos chateando He aprendido a amarte No entiendo por qué siempre en los capítulos noveleros Se aman tan rápido, viste ¿Se conocen hace media hora? Te amo ¿Te querés casar conmigo? Pero bueno, pará Ya querés hacer la casación Pará un poco conozco a mi papá Primero, pará Declarame tu amor frente a todo el salón ¿Por qué hacían así, viste? Estaban ahí en un concierto Amigo, pero corta de re humillada, viste Ahí enfrente del salón, tipo Rufino ¿Qué le haces, bro? Muro de ganas por ver qué va a pasar hoy Ya llegó el novio Solo falta la novia para que empiece la función Yo sí Un poco más de grita, ¿viste? ¡Ya llegó el novio! Falta que digan, es Rufino ¡Rufino! Estamos hablando de dos, ¿eh? No, tranqui Rufino no se da cuenta Igual es medio boludo porque no se da cuenta, viste Entra el pibe y dicen, ya llegó el novio No dice nada a él Ya llegó Rufino, Rufino Sinaomi, dime Sinaomi, dime No, pará, novela turca Avenida Brasil No, no, ¿qué va a pasar acá? No, no, no Por favor, silencio, por favor Que tengo algo muy importante que decirle a Rufino Encima pide silencio, viste Cuenta que saque el megáfono A ver, a ver, a ver cómo se pone Avenida Brasil Oh, no, no, no Me gustaría que fueras mi novio ¿Qué dices? A ver, a ver, ¿qué es todo esto? Bueno, si no juegas, bueno, pará Rufino No, bueno, igual es entendible, viste De repente una persona con la que nunca hablaste Se te declara, así que tal y cual Obviamente vos te asustás, viste Tipo, bueno, bueno, ¿para qué estás pasando acá? ¿Te volviste loca o qué? Yo nunca te he dado motivos para que Me hagas esta burla delante de todos Para que te rías de mí Bueno, amigo, te reinojaste Bajo cambio, Fifi Simplemente se te declaró y listo Pero reinojado, viste En cualquier momento ahorro un banco, una silla Y la empiezo a revolver por todo el salón ¿De qué estás hablando? Ayer cuando estaba mochateando Me pediste que te lo dijera delante de todos A ver, a ver, a ver ¿Qué es todo esto, por favor? Se pone nervioso, viste Se sacó los letos y se sacó la transpiración Amigo, tampoco es una situación de vida o muerte Cálmate Y la otra lo sigue emplorando Falta que le digas te amete de que nací Yo nunca en la vida he hablado contigo Ni he chateado Mucho menos he hablado contigo de amor ¡Nunca! El efecto que pone Amigo, se pasan, güey Aparte, amiga, para declararte ahí enfrente de todo el salón Venga, es que está enamorada Es que está enamorado Lo lograste Hiciste que todos se rieran de mí delante de la clase Nunca me vuelvas a hablar en tu vida ¡Nunca! ¡Nunca! Y se sienta en la silla Como si fuera que se va a ir de clase Viste, no, no, no Me siento acá Bueno, 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 bueno Con la novelita de amor Pero bueno, era obvio, amiga Si en el salón ni se hablaban Apenas se sabían sus nombres Bueno, la verdad es que sí está guapísimo Tiene bonitos ojos La nariz y cabello Seguía pensando en Rufino, viste Después de que la trató así Rufino tiene hermosos ojos Hermosa nariz Por su boca Me encanta la verruga con pelos que tiene acá ¿Cómo me gustaría tener un novio como Rufino? Más bien que Rufino fuera mi novio Pero Rufino sí o sí, viste Quiero que ese sea mi novio Y si se parece, pues bueno Que también se suena Rufino, ¿eh? Yo todavía no entiendo ¿Por qué le fue a buchoñar a la directora Que se estaban besando, viste? Virgenita de Guadalupe El perro cuando se ahoga, viste Y después le arregató 3 kilos de baba Amigo, le apareció una rosa blanca en la cama Que si yo estoy en la habitación solo Y me apareció una flor Que yo me asusto, güey Esta rosa no estaba aquí Vente a comer, ya está servido Y se va a enfriar Ay, pero qué serenidad Esta rosa no estaba aquí Yo me estoy cagando las patas, ¿eh? Auxilio de un fantasma, salgo tirado por la ventana ¡Aaah! ¿Ahora qué quieres, Roberta? ¿Quieres verme llorar para sentirte bien? Ay, sí, porque venía para eso La reforra, ahorita, rija Ok, calculo que por la cara le va a pedir disculpa, ¿no? ¿Qué pasa si fue al carajo, güey? ¿Estás de acuerdo que debías tener una lección? Tú también perdóname, porque no vi lo que en realidad pasó contigo y con Gustavo Y yo fui de chismosa ¿Allí? ¿Todo bien? Pensé que si iban a agarrar la piña, amigo Que le iba a agarrar los pelos y le iba a meter la cabeza al inodoro Un requilombo Eres lo justo, regresarte al amor que yo te quité ¿Cómo vas a hacer que Rufi no se fije en mí si soy fea? No, mamá, no digas eso, o sea, no es que yo fea A ver, a ver, ¿cómo te lo explico, amiga? Era re soneta, ¿viste? Ok, va a intentar de que Rufi no se enamore de ella A ver, a ver, a ver, pongamos las cosas en claro Después de lo que pasó en el salón Rufi no, vamos, que se cambió de colegio ya Vamos a sacar de las profundidades a la mujer bella Que escondes con todas estas cosas feas Pero amiga, ¿le estás diciendo que es fea? Vamos a sacar de las profundidades a la mujer bella Amiga, ¿le estás diciendo que es fea? Hay otras palabras para utilizar y hacerla sentir mejor Ni para amigas servía, ¿viste? Prepárate nada, mi Silva Porque vas a parar el tráfico con tu belleza Bueno, pero de repente estaba todo mal, todo podrido Un poco más que se veían y se escupían Y ahora hay mejores amigas en la casa Todo muy normal acá, ¿eh? Entraba ahí, ¿viste? Bien modelo al salón Y Rufi no es como una notebook un poco más Se llevó la tablet, Rufi no En mis tiempos no me dejaba llevar ni el celular, ¿eh? Y ahora vos llevas la tablet así gigante La próxima lleva el plasma, Rufi no Rufi no te está viendo Desmáyalo con tu belleza Deslúmbralo con tu belleza A ver, a ver, a ver Que Rufi no está enganchado con la tablet Está ahí enchufadísimo con Smart TV 43 pulgadas Y seguramente está viendo Naruto Shippuden Rufi no está en otra No logra impactar a Rufi no con mi belleza del nuevo cambio de look Todas las clases ni siquiera me miró Eh, qué palabra belleza del nuevo cambio de look Y a ver amiga, te arreglaste un poco nomás Tampoco es que cambiaste la persona, ¿viste? Aparte Rufi no estaba enganchadísimo viendo el capítulo 3 de Naruto Déjalo Rufi no me vas a conseguir de otro Listo, ya acabé la tarea Ahora a ver mi perfil A ver... Hablaba solo, ¿viste? ¡Listo! Ya acabé la tarea Ahora a ver mi perfil social Por allá la mamá viéndolo de lejos, ¿viste? Ay, mi hijo está tontito, ¿eh? Naomi me etiqueto en todas las fotos que acaba de subir Wow, qué hermosa se puso Naomi ¿Qué tenía que ver Rufi no, viste? Es como que yo me saco una selfie Y lo etiquete yo sé, boludo, Cristiano Ronaldo ¿Qué dice que hace peor? Pensar que un día se me declara delante de todo el salón Y yo la bate Ah, soy un bruto Bueno, igual, amigo, vamos a ser sinceros Si alguien viene y se te declara de esa manera Enfrente de todo el salón Es súper incómodo Ni aunque sea, vamos, Jennifer López, Zac Efron Da igual, te pone incómodo Mira nada más, qué hermosa es Estoy enamorándome de ella ¿Pero cómo fluye el amor acá? ¿El que quitan en la foto? Miradme, pero me estoy enamorando, ¿eh? Cupido Haz lo tuyo Acá, acá Flechame, man Hola, muchachos Gustantitos ¿Qué pasó, princesita? Princesita Amigos, alguien viene y me dice Princesito Perdón, pero yo me cago de risa Princesita, eh Bebesita Mátenlo Algo muy grave está sucediendo Necesito de tu ayuda It's an emergency ¿Qué pasó? No me angusties ¿Qué pasó? Cuidado, hay el subtítulo, ¿eh? Cultura mixta, che ¿Por qué lo decían en inglés? Y lo subtitulaban encima, ¿viste? Como si fuera que, no sé, que habló en hebreo It's an emergency Normal, una emergencia, dijo Es Naomi, mi nueva amiga Ella fue la que arruinó nuestro noviazgo No se me ha olvidado Pero eso ya es pasado Ah, las paradas escondidas ocultando nuestro amor Ni que fuera que tienen que viajar, no sé, a Colombia para darse un beso Madre y santa la exageración Lo mejor ayuda es que no nos juntemos con esos kids Y por favor, besito, ¿sí? Bueno, contexto Le está pidiendo de que convenza a Rufino De que este cabello que se enganche con Naomi Y después le da un beso, ¿viste? Guau, ocultando a nuestro amor Se da un beso enfrente de todo el colegio, amigo Un poco más y se besan enfrente de la directora, ¿viste? Eh, Rufino, ¿cómo estás? No me vayan a golpear, por favor Y no me vayan a meter la cabeza a la taza del baño Pará, Rufino Esos los martes, nomás Eran, hijo de puta, ¿viste? A ver, a ver, a ver, ¿qué quieren? ¿Que quieren que salga sus exámenes? ¿O qué quieren de mí? Porque a mí nadie me busca para ser su amigo Bueno, pará, amigo Dejanos hablar Te ponés todo nervioso, amigo Te vas a morder la lengua Pará un poco Yo te dije cabeza, el inodoro, los martes, nomás Yo no confiaría en ellos, eh Oye, ¿te gusta Naomi? ¿La del salón? Sí, esa, dinos la neta Sí, sí me gusta Me encanta Se puso hermosísima Qué rápido que agarrás confianza, Rufino, eh Yo pensé que le iba a decir que no, ¿viste? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Y no hay confianza? ¿Por qué te contaría? Entonces, no sé si está hermosísima No sé, yo me caso con ella, eh ¿Qué me van a hacer? Transformarte y convertirte en un Zac Efron Porque tú nomás hacía la fiesta de Naomi, ¿verdad? Bueno, 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 empezamos por sacar ese pullover Que vamos, ese pullover lo usaba el tatanabuero en 1910 Póngalo como Zac Efron, como ustedes dijeron, dale Y si no viene Rufino, se va a venir Gustavo, me lo confirma por mensaje Y nada que te pongas triste, ¿ok? Porque te hace ver fea O sea, estar triste te hace ver fea, ¿viste? Claro, a la tipa se le muere el perro Pero no va a llorar porque le hace ver fea Qué buen consejo, amiga ¡Alto ahí, loca! Y me quedan ahí ellos dos solos Tipo, hablen, conversen, conócanse Amigo, re incómodo ¿Qué crees cómo van a hablar? Eh, Messi Te ves divina Y tú guapísima Te ves divina, le manda Ni la vio la cara todavía Tipo, Rufino, recién llegaste, boludo Está de espalda Tipo, no sería ni huesta, güey Ese jueguito está piola, ¿eh? Al que seleccione la botella Tiene que agarrar, ¿viste? Y para hacérsela en la cabeza No, re de lento Creí que se me iba a declarar cuando llegó Pero se apartó de mí toda la noche ¿Esa es la mamá? ¿O se le está diciendo a la mamá de que no se le declaró? Pero amiga, hace cinco minutos llegó a la fiesta Mira si va a llegar y te va a decir Hola, Naomi, ¿quieres ser mi novia? Dale un poco de tiempo, hija Hay unos hombres son muy tímidos Y Rufino es uno de ellos Dale un poco de tiempo, les dice Corte, no sea tan ansiosa, amiga Claro, el tipo llegó hace dos minutos, boludo El chabón capaz que está re nervioso Toda la espalda transpirada Y está esperando que se le declare ¿Qué pasó, campeón? No te le has acercado para nada, Naomi Solo cuando llegamos Bueno, amigo, pero como si fuera un compromiso, ¿viste? La fiesta se hizo para que Rufino se le declare a Naomi Madre santa, qué presión Si me bate como yo la bate en el salón A eso es a lo que nos tenemos que enfrentar, mi chabón A que nos acepten o a que nos bateen Las duras, las duras batallas de la vida Hay que ver si nos rechazan o no Y que fuera que se me quiera la guerra, ¿viste? Tipo, amigo, ¿te gusta ella? ¿Ella gusta de vos? Bueno, declarate, ¿viste? Falta que pongan fecha, ¿viste? Me lo voy a declarar el 23 de agosto del año 2028 Ahí esperando nomás Apaga la música Quiero que sepan todos Que Naomi me gusta mucho Que la amo Y quiero que sea mi novia Uy, la coja Pero no eres necesario en frente de todos, amigo Que yo sepa, eso es como más íntimo, ¿viste? Tipo, como que se lo decís a la persona Pero para que escuche ya sola nomás Un poco más prende la radio, ¿viste? Y el locutor diciendo Rufino se enamoró de Naomi ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia Mamá ya atrás viendo todo, ¿viste? Amigo, y menos mal que le dijo que sí ¿Te imaginas si le decía que no? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Gracias a ti también, mamá Porque siempre me has apoyado en todo Y ahora en el amor Gracias, mamá Como si fuera que ganaron el mundial, ¿viste? Y no, quiero darle las gracias a mi mamá Que siempre estuvo ahí apoyándome Muchas gracias, vieja Gracias a vos conocí el amor de mi vida Así que bueno, pipis Hasta acá el episodio de Noblero de hoy Bastante épico el capítulo Era uno de esos capítulos que tenías pendientes Por comentar y nunca lo hacía Así que bueno, tachamos uno más de la lista De los capítulos icónicos de la Rosa de Guadalupe Si quieren ver más episodios de Noblero Se los dejo acá en la descripción Pon el primer comentario Y si llegaste hasta acá, pipi No te olvides de suscribirte al canal Así que bueno, me voy despidiendo No se olviden de darse una vueltita Por el segundo canal El canal de viajes Así que nada más, guachos No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Que eso es mucho importante Adiós No se olviden de tomar mucha lechuga 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 No se olviden de tomar mucha lechuga